Tercera parte. Los preceptos jurídicos fundamentales. Capítulo 12. Supuestos y hechos jurídicos. 87. La norma de derecho y los supuestos jurídicos. En la sección 8 de esta obra llegamos a la conclusión de que todo juicio normativo expresa uno o varios deberes, cuya actualización depende de que se realicen ciertos supuestos que la misma norma establece. De acuerdo con este principio, se ha dicho que las reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos. Sólo que en la frase anterior la última expresión no se usa en sentido kantiano. Llamamos imperativos hipotéticos a los juicios que postulan un deber condicionado. Las normas jurídicas genéricas encierran siempre una o varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a las obligaciones y los derechos. Que las mismas normas, respectivamente, imponen y otorgan. Encontramos aquí una diferencia capital entre los supuestos morales y jurídicos. Los primeros condicionan la producción de deberes. Los segundos, al realizarse, engendran deberes y derechos, o, como dice Petrasisky, las normas morales son imperativas, las jurídicas tienen carácter imperativo atributivo. Según Kelsen, la estructura lógica. De estas puede resumirse así, en determinadas circunstancias, un determinado sujeto debe observar tal o cual conducta. Si no la observa, otro sujeto, órgano del Estado, debe aplicar al infractor una sanción. El enunciado corresponde, según el jurista bienes, a la norma jurídica completa o total, y se descompone en dos proposiciones parciales. No estamos de acuerdo con esta doctrina kelseniana porque, según lo dijimos en otro lugar, ciertas normas jurídicas carecen de sanción. Ahora bien, si se acepta la existencia de preceptos jurídicos no sancionados, tendrá que admitirse igualmente que la fórmula, si A es debe ser B, enuncia una regla jurídica completa. Además, necesario será reconocer que la segunda norma, para merecer el calificativo de jurídica, tendrá que encontrarse sancionada. Por una tercera, y ésta por otra, y así indefinidamente. Lo dicho no excluye la posibilidad de que dos preceptos se encuentren ligados entre sí de tal manera que el incumplimiento de los deberes impuesto por uno de ellos constituya el supuesto jurídico del otro. La relación de este tipo no es, en pero, necesaria. Los autores modernos no suelen emplear el término supuesto jurídico. Prefiérenla. Denominación tradicional hecho jurídico, fat juridique. El profesor Fritz Reier usa también esta última, a pesar de que, en su opinión, es incorrecta. La terminología usual fomenta la confusión entre el supuesto de derecho, como hipótesis contenida en una norma, y el hecho de la realización de tal hipótesis. Aclaremos lo dicho por medio de un ejemplo. El artículo 67 de la nueva Ley Federal del Trabajo, en su párrafo segundo, prescribe que las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada. El supuesto de tal prescripción es que un obrero labore un número de horas mayor que el señalado para el correspondiente tipo de jornada, diurna, nocturna o mixta. Trátase de una hipótesis normativa, que no debe ser confundida con el hecho real de que tal o cual trabajador trabaje tal o cual número de horas extraordinarias al servicio de tal o cual patrón. El supuesto es comúnmente definido como un hecho que produce un efecto jurídico. De acuerdo con esta definición, el género próximo del concepto que examinamos es la noción de hecho. Constituye sin embargo un grave error creer que los supuestos jurídicos se refieren, en todo caso, a acontecimientos reales provistos de consecuencias normativas. Para demostrar el equívoco de la teoría tradicional examinaremos con mayor detenimiento que entienden los autores por la palabra hecho, Enzo Enríquez dice que se trata de «cualquiera transformación de la realidad». Otros juristas hablan de una «transformación del mundo exterior». En estas definiciones se halla implícita la idea de que un hecho es un suceso temporal y espacialmente localizado que provoca, al ocurrir, un cambio en lo existente. Declárese que cuando la ley enlaza a un acontecer de esta especie consecuencias normativas, aquel se transforma en hecho jurídico. La teoría es de una seductora sencillez, mas no explica o, mejor dicho, parece ignorar la existencia de numerosos supuestos que no aluden a hechos reales, es decir, a modificaciones del mundo externo insertas en el espacio. Ciertos supuestos jurídicos están constituidos por realidades de otra índole, a las que sólo impropiamente podemos dar el nombre de hechos. Puede tratarse, por ejemplo, de un derecho subjetivo que desempeñe el doble papel de consecuencia y supuesto en diferentes relaciones. O bien, de una situación jurídica a la que la ley vincule consecuencias normativas. Pero una situación jurídica o un derecho subjetivo no son hechos, ni transformaciones de la realidad, ni se hallan tampoco espacialmente circunscritos. Sin embargo, condicionan el nacimiento de facultades y deberes. El artículo 3K de la Constitución Federal, Verbigracia, dice que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos, irá haber cumplido 18 años y 2. Tener un modo honesto de vivir. La disposición anterior revela que la nacionalidad es, en nuestro derecho, uno de los supuestos condicionantes de la ciudadanía. Ahora bien, la nacionalidad no es un hecho natural, sino una situación jurídica. Es cierto que ésta se encuentra condicionada por una serie de hechos, pero también es verdad que no se confunde con ellos. Un ejemplo más, el derecho del dueño de un parque, de elegir entre pasear o no pasear por este, derecho de libertad, tiene como supuesto otro derecho de aquel, el de propiedad sobre el inmueble. No sería correcto, sin embargo, considerar como hechos reales las facultades del propietario. Conviene, en consecuencia, sustituir la denominación hasta ahora empleada por el término supuesto jurídico y reservar el nombre de hechos jurídicos para los que realizan los supuestos normativos. El supuesto es uno de los elementos integrantes del precepto de derecho, y su importancia es capital, ya que señala los requisitos que condicionan las facultades y deberes establecidos por el mismo precepto. En este punto, no podemos dejar de suscribir la tesis defendida por Korkaunov, según la cual toda norma jurídica genérica consta de dos partes, hipótesis y disposición. La primera coincide con lo que nosotros llamamos supuesto jurídico, y puede definirse corno el conjunto de condiciones de cuya realización depende la vigencia de la segunda. Esta última indica que consecuencias normativas se encuentran determinadas. Por la realización del supuesto, tomando en consideración las definiciones propuestas por el jurista ruso, pensamos que no hay inconveniente en usar como sinónimos los tecnicismos supuesto jurídico e hipótesis jurídica. La denominación condición jurídica, que utilizan algunos juristas germánicos, se presta a confusiones, en cuanto generalmente ha sido aplicada a una categoría especial, condiciones. Suspensivas, modificativas, resolutorias. Tampoco creemos recomendable la terminología de Francesco Imbrea. Al referirse este autor a los supuestos de derecho les da el nombre de títulos jurídicos. La citada expresión es equívoca, pues, como el mismo jurista lo reconoce, posee dos significaciones enteramente diversas. En una primera acepción quiere decir, hecho constitutivo de un derecho, o causa eficiente de éste, en un segundo sentido, equivale a documento probatorio. Por otra parte, suele aplicarse solamente a los hechos constitutivos de derechos, no a los condicionantes de obligaciones. 88. Supuestos jurídicos y consecuencias de derecho. Hemos definido el supuesto jurídico como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. La citada definición revela el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto respectivamente impone y otorga. Las consecuencias a que da origen la producción del supuesto pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones. Mucho se ha discutido acerca de la índole del vínculo que une. Los supuestos y las consecuencias normativas. Algunos autores lo comparan al que existe entre las causas y los efectos, en el ámbito de la naturaleza. Veamos qué enseñanzas puede ofrecemos ese paralelo. Según el físico alemán Helmholtz, la ley natural establece que, a determinadas condiciones, que en cierto respecto son iguales, se hallan necesariamente unidas determinadas consecuencias, que en otro cierto respecto también son iguales. Expresado en otro giro, al presentarse la causa, el efecto se produce fatalmente, si las condiciones que la ley enuncia no varían. Parafraseando la fórmula de Helmholtz, podría decirse que toda norma estatuye que ha determinado supuestos, que en cierto respecto son iguales, se imputan determinadas consecuencias, que en otro cierto respecto también. Son iguales. ¿Qué diferencia hay entre los dos enunciados? Desde el punto de vista gramatical, ninguna. Trátase de juicios expresados hipotéticamente. Pero, en tanto que el primero alude a un nexo necesario entre fenómenos, el segundo se refiere al enlace normativo de una hipótesis y una o varias consecuencias de derecho. El efecto sigue a la causa de manera ineluctable la consecuencia jurídica. Debe en todo caso enlazarse a la realización del supuesto, aunque, de hecho, puede ocurrir que aquella no se produzca. Un par de ejemplos aclarará lo dicho. La física enseña que, si sometemos un cuerpo a la influencia del calor, aumentará de volumen. Fíe aquí una ley natural que, para mayor sencillez, hemos expresado al estilo de Helmholtz, es decir, en forma hipotética. El Código Civil del Distrito Federal prescribe, también hipotéticamente, que si alguien descubre un tesoro en terreno ajeno, tendrá derecho a la mitad del tesoro y estará obligado a entregar el resto al dueño del predio. Obsérvese cómo, en ambos ejemplos, se trata de sendas suposiciones. El físico dice, si un cuerpo es sometido a la influencia del calor, la norma jurídica ordena, si alguien encuentra un tesoro en terreno. Ajeno, las dos hipótesis son posibles, aun cuando lo último resulte mucho más difícil. Imaginemos que dichas hipótesis se realizan. Una persona coloca un termómetro sobre una flama. El calor provocará necesariamente la dilatación de la columna de mercurio. Si el experimento se repite un millón de veces, la ley natural quedará confirmada a otras tantas. Segundo ejemplo, un hombre descubre un tesoro en un predio que no le pertenece. Si la hipótesis anterior se presentase un millón de ocasiones, es seguro que las consecuencias jurídicas del hallazgo no quedarían cumplidas en todos los casos. Esto es obvio, las consecuencias de un determinado supuesto deben ser realizadas siempre por el sujeto del deber, pero es posible que el obligado no proceda de acuerdo con lo prescrito. De lo anterior se infiere otra diferencia capital entre leyes naturales y normas jurídicas. El efecto de una causa puede ser un fenómeno puramente natural, independiente de la actividad humana. La caída de un cuerpo, por ejemplo, las consecuencias jurídicas, en cambio, consisten en obligaciones o derechos, es decir, en exigencias o facultades que únicamente tienen sentido relativamente a las personas. 89. La ley de causalidad jurídica. Siguiendo el paralelo entre ley natural y norma, Fritz Schleyer habla de la ley de causalidad jurídica, que puede expresarse así, no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho, o en otra forma. Toda consecuencia jurídica se haya condicionada por determinados supuestos. Aludimos a la oposición entre necesidad condicionada y deber condicionado, que corresponde a la distinción entre reglas técnicas y preceptos jurídicos. La ley de causalidad jurídica posee el siguiente corolario. Si la condición jurídica no varía, las consecuencias de derecho no deben cambiar. Todo cambio en las condiciones jurídicas determina una modificación en las consecuencias, hasta qué punto es correcta la terminología forjada por Schleyer. Son de la misma índole la relación que une las causas y los efectos, en el ámbito C la naturaleza, y la que media entre el condicionante y las consecuencias, en fa esfera jurídica. Hay que advertir, desde luego, que en el primer caso se trata de un vínculo entre fenómenos naturales, y en el segundo, del enlace entre la realización de una hipótesis y determinados derechos y deberes. La semejanza que las dos relaciones ofrecen. Estriba en su carácter necesario, pero una es relación entre hechos, en tanto que la otra es puramente normativa. Recuerda el lector la disposición del código civil según la cual, cuando los perros de caza penetran en un terreno ajeno y causan daños en dicho terreno, el cazador está obligado a indemnizar al dueño del predio. Supongamos que la hipótesis que esa norma establece se realiza. Tendremos. Entonces que distinguir con todo cuidado. 1. El supuesto jurídico, como simple hipótesis. 2. La realización de esta. 3. La actualización de las consecuencias de derecho. Obligación del cazador de indemnizar al dueño del terreno. Derecho del dueño a la indemnización. 4. La realización o no realización de las consecuencias jurídicas. Cumplimiento del deber de indemnizar y ejercicio del derecho correlativo. La relación entre el supuesto jurídico y su realización efectiva es contingente. Esto significa que la existencia de la norma no determina el hecho de la realización del supuesto. La hipótesis de que los perros de caza penetren en un terreno ajeno y causen tales o cuáles daños puede realizarse o no realizarse. El enlace entre la realización del supuesto y la producción de las consecuencias. Jurídicas es, en cambio, necesario. Expresado de otro modo, al realizarse la hipótesis normativa, es decir, cuando los perros de un cazador entran en un terreno de otra persona y causan daños, ipso facto deja a aquel obligado a indemnizar al dueño del predio y éste adquiere el derecho de exigir que se le indemnice. Por último, el vínculo entre las consecuencias de derecho y su realización efectiva es contingente, ya que el cazador puede, aunque no deba, dejar de cumplir con su obligación y el dueño abstenerse de ejercitar su derecho, la existencia de un deber jurídico no implica su observancia, ni la adquisición de un derecho determina en todo caso su ejercicio. Es posible tener obligaciones y no cumplirlas, o tener derechos subjetivos y no hacerlos valer. 90. Supuestos jurídicos simples y complejos. Los supuestos jurídicos pueden ser simples o complejos. Los primeros están constituidos por una sola hipótesis, los segundos se componen de dos o más supuestos simples. Como ejemplo de aquello citaremos la mayoría de edad o la muerte de las personas, de éstos, el homicidio calificado. En el caso del homicidio calificado, el supuesto jurídico complejo encierra las siguientes hipótesis. A. El homicidio. B. La premeditación. E. La alevosía. D. La ventaja. 91. Hechos jurídicos dependientes e independientes. Los hechos jurídicos, dice Schreier, se dividen en dependientes e independientes. Adoptando la fórmula de Husserl definiremos los primeros como, aquellos en relación con los cuales vale la ley de que sólo pueden existir como partes de un todo. Hechos jurídicos. Independientes son los que producen por sí mismos consecuencias del delito sin necesidad de hallarse unidos a otros. Aquellos son, según la terminología de Imbrea, títulos jurídicos imperfectos. Estos, títulos jurídicos perfectos. Pongamos un ejemplo. La celebración del contrato de trabajo da nacimiento a determinados derechos y deberes, sin necesidad de hallarse ligada a otro u otros hechos. En cambio, un accidente sufrido por un trabajador en el desempeño de sus labores no provoca por sí mismo consecuencias jurídicas, sino sólo en cuanto se encuentra unido a otro hecho, a saber, la existencia de la relación contractual entre obrero y patrono. El accidente engendra ciertos derechos y obligaciones, relativamente a las partes contratantes, no en cuanto mero accidente, sino en atención a su carácter específico de riesgo profesional. Se trata, pues, de un hecho jurídico dependiente. Cosa análoga, podríamos decir, de las enfermedades profesionales, de las calificativas del homicidio o de las modalidades de las obligaciones. Sólo producen consecuencias de derecho en cuanto se hayan unidas a supuestos jurídicos independientes. La celebración de un contrato a plazo produce por sí consecuencias normativas, por ende, es un hecho independiente. En cambio, el término cuya llegada retarda la exigibilidad de las obligaciones que el negocio jurídico engendra, es dependiente, ya que sólo tiene consecuencias por hallarse vinculado a otro hecho. 92. Fusión de supuestos jurídicos. La fusión de supuestos jurídicos es unilateral o recíproca. Hay fusión unilateral si la consecuencia. D1. L2 supuestos pueden nacer aun cuando el supuesto jurídico fundado no se realice. Por ejemplo, las consecuencias del contrato de mutuo, supuesto fundante, se producen independientemente de que el deudor cumpla puntualmente o incurra en mora, supuesto fundado. Otro caso, el contrato de trabajo produce sus efectos aun cuando el trabajador no contraiga una enfermedad. Profesional. Algo semejante podría decirse del delito de robo, supuesto fundante, en relación con las hipótesis de horadación y fractura, supuestos fundados. La fusión es recíproca si ninguno de los supuestos provoca aisladamente, al realizarse, consecuencias de derecho. Expresado en otra forma, los dos supuestos tienen que producirse para engendrar efectos jurídicos. De ello se infiere que la fusión recíproca se da entre supuestos absolutamente dependientes. La relación de fusión es, pues, reversible, porque cada hecho jurídico parcial es, al propio tiempo, fundante y fundado. 93. Hechos jurídicos de eficacia inmediata y de eficacia diferida. La eficacia de los hechos jurídicos puede consistir en la creación, la modificación o la extinción de deberes y facultades. En el primer caso se habla de eficacia constitutiva, en el segundo, de eficacia modificativa, y en el tercero, de eficacia resolutoria. La de los hechos jurídicos no es siempre inmediata. A veces depende de un suceso futuro. Se dice entonces que el hecho es de eficacia diferida. Cuando la eficacia, constitutiva, modificativa o resolutoria, se encuentra sujeta al advenimiento o realización de un suceso cierto, nos hallamos en presencia de un hecho jurídico sujeto a término. Si, por el contrario, el acontecimiento venidero es contingente o incierto, la eficacia del hecho resulta condicional. Cuando la eficacia, constitutiva o modificativa, depende de un acontecimiento futuro e inevitable, el término es suspensivo. Si lo que se hace depender de la llegada del término es la extinción de una relación jurídica, aquel se llama final. El suspensivo condiciona unas veces el nacimiento o la modificación de determinadas consecuencias jurídicas. Otras, difiere solamente la exigibilidad de obligaciones preexistentes. En la primera hipótesis, los deberes y derechos derivados del hecho jurídico no nacen hasta que el término llega. En la segunda, existen desde que el supuesto se realiza, pero antes de la llegada de aquel no puede el titular exigir del sujeto pasivo el cumplimiento de su obligación. Pongamos un par de ejemplos. El artículo 2384 del Código Civil del Distrito Federal define el mutuo como un contrato en virtud del cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se compromete a otro tanto de la misma especie y calidad. Supongamos. Que presta 100 pesos y que el deudor se obliga a pagarlos en un plazo de dos meses. El derecho de A a la devolución de la cantidad prestada existe desde el momento de la celebración del negocio, supuesto jurídico independiente, pero el deber de B no es exigible antes del vencimiento del término, supuesto jurídico dependiente. El plazo fijado por las partes no retarda el nacimiento del derecho. Subjetivo del acreedor, sino únicamente la exigibilidad de la obligación correlativa relativa. Segundo ejemplo. El artículo 1153 del propio Código establece que los bienes muebles se adquieren por prescripción en tres años, cuando han sido poseídos con buena fe, pacífica y continuamente. Suponga el lector que X posee con buena fe, en forma pacífica e ininterrumpida, un mueble y la adquisición de este, por prescripción, dependerá del transcurso de aquel tiempo. Antes de que transcurran tres años, no podrá X convertirse en dueño de la cosa. Y es que el término no solo suspende la exigibilidad de un deber jurídico, sino el nacimiento de un derecho y de la obligación correspondiente. Volviendo a las condiciones, diremos que suelen ser clasificadas en suspensivas, modificativas y resolutorias. Según que aplacen el nacimiento de determinadas deberes y derechos, los modifiquen o aniquilen. 94. Hechos jurídicos compatibles e incompatibles, si ir a ir. Dos o más hechos jurídicos son compatibles entre sí cuando al realizarse suman sus consecuencias o producen otras nuevas. Un hecho jurídico es incompatible con otro si, al enlazarse con él, aniquila sus efectos. El más sencillo. Ejemplo de incompatibilidad nos lo ofrecen las obligaciones sujetas a condición resolutoria. Cuando tal condición se realiza, desaparece la obligación derivada del hecho jurídico independiente. Lo mismo ocurre con los negocios jurídicos cuya eficacia se haya sujeta a un término final. La llegada de éste destruye las consecuencias de aquellos. Toda incompatibilidad normativa implica, lógicamente, la relación de dos o más hipótesis. La incompatibilidad es siempre incompatibilidad de un hecho con otro, cuyas consecuencias suprime. Schraier divide los hechos jurídicos incompatibles en absoluta y relativamente incompatibles. Primeros, el jurista bienes los llama negativos, no tienen más función la eficacia de otros. Ejemplos, revocación, renuncia, pago, etc. Los segundos engendran por sí mismos. Consecuencias, pero mando entran en relación con otros de determinada especie, extinguen sus efectos. La muerte de una persona produce por sí, en forma independiente, varias consecuencias, derecho sucesorio, pero, a la vez, extingue los efectos de ciertos hechos independientes, por ejemplo, las sanciones impuestas por la comisión de un hecho delictuoso. Otro caso, el artículo 37a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la nacionalidad mexicana se pierde. 1. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. 2. Por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero. 3. Por residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco años continuos, en el país de su origen. Y 4. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturalización, como extranjero, o por obtener y usar un pasaporte extranjero. El supuesto establecido en el inciso 1 de la disposición transcrita es relativamente incompatible, en cuanto, al realizarse, produce por sí determinadas consecuencias, adquisición de una nacionalidad nueva, y al mismo tiempo, destruye la eficacia de los supuestos cuya realización dio origen al derecho de ciudadanía. 95. Clasificación de Carnelutti Expondremos ahora dos clasificaciones de los hechos jurídicos, una general, y otra especial, relativa al derecho civil. Hablaremos en primer término de la clasificación general propuesta por el jurista italiano Francesco Carnelutti. Los hechos jurídicos, dice este autor, pueden ser clasificados desde dos puntos de vista, a atendiendo a su naturaleza, b de acuerdo con los efectos que producen, a clasificación de los hechos jurídicos de acuerdo con su naturaleza, examinados desde este ángulo, los hechos jurídicos aparecen divididos en dos grupos, naturales o causales y humanos o voluntarios. Como las denominaciones lo indican, los primeros son fenómenos de la naturaleza, y los segundos acontecimientos voluntarios, a los que la ley enlaza consecuencias de derecho, los últimos son también conocidos con el nombre de actos jurídicos. Estos forman el grupo más numeroso e importante de hechos jurídicos. Pueden dividirse en tres clases, atendiendo a las relaciones entre el fin práctico y el efecto jurídico del acto, tales relaciones son de tres tipos, a de indiferencia, b de coincidencia, c de oposición. 1. Cuando la finalidad práctica no coincide con la consecuencia normativa, ni se opone a ella, se dice que la relación es de indiferencia y que el acto es, puramente, lícito. Ejemplo, el hecho de que yo escriba un libro no tiene una finalidad práctica concordante con el efecto jurídico del mismo, es decir, el nacimiento de mi derecho de propiedad intelectual, ni representa tampoco un caso de oposición entre la consecuencia. Jurídica y el fin que persigo 2. Si el fin práctico del autor del acto concuerda con la consecuencia jurídica de este 4 nos encontramos en presencia de un acto jurídico en sentido estricto, por ejemplo, cuando compro el papel necesario para escribir una novela. El fin práctico, adquisición del papel que me hace falta, coincide con la consecuencia de derecho, transmisión de la propiedad. 3. Por último, cuando entre la finalidad práctica y la consecuencia jurídica hay oposición, debe hablarse de actos jurídicos ilícitos. Si en vez de comprar el papel indispensable para escribir una obra, lo robo, no habrá coincidencia entre el fin práctico y la consecuencia de derecho, sino oposición, porque en vez de adquirir la propiedad del papel me hago acreedor a una pena y contraigo la obligación de restituirlo. Robado Clasificación de los actos jurídicos en sentido estricto Los actos jurídicos, estrictos en su, se dividen, según Carneluti, en proveídos de las autoridades, negocios jurídicos y actos obligatorios. Los primeros representan el ejercicio de un poder, los segundos el ejercicio de un derecho y los últimos la observancia de una obligación. Según su estructura, los actos jurídicos pueden ser simples o Complejos Estos constan de actos simples de una o de varias personas. En el primer caso, se llaman actos complejos unipersonales, en el segundo, actos complejos pluripersonales. D. Clasificación de los hechos jurídicos de acuerdo con los efectos que producen, desde este punto de vista, se dividen en hechos, la eficacia principal y de eficacia secundaria. Se habla de eficacia secundaria cuando I.T. Belio no tiene efectos sino unido a otro, cuya eficacia modifica. Los de eficacia principal pueden provocar por sí mismos consecuencias de derecho. A los de eficacia secundaria se les llama también condiciones jurídicas. Los principales son constitutivos o extintivos, según que den nacimiento a una reunión de derecho o la extingan. Las condiciones jurídicas pueden paralizar o modificar la eficacia de Los hechos principales. Por esta razón se habla de condiciones impeditivas y modificativas. La clasificación que hace Carneluti de los hechos jurídicos de eficacia secundaria nos parece incompleta, porque en ella no figuran las diversas clases de términos ni la condición resolutoria. 96. Clasificación de los hechos jurídicos en materia civil. Doctrina francesa. Los hechos jurídicos pueden consistir en hechos o estados de hecho independientes de la actividad humana o en acciones humanas voluntarias o involuntarias. Como ejemplos de hechos o estados de hecha puramente naturales podemos citar el nacimiento, la mayoría de edad o la muerte de las personas. Las acciones humanas pueden producir consecuencias tanto en relación con sus autores como relativamente a otros sujetos, verbigracia, en el caso de responsabilidad por hechos de un tercero. Hay también consecuencias jurídicas que tienen como supuesto o condición los riesgos o daños producidos por cosas, útiles o animales. Las acciones del hombre, en tanto que el derecho subjetivo las considera como hechos jurídicos, se dividen en lícitas e ilícitas, según que sean conformes o contrarias a los preceptos de aquel. Cuando las de un sujeto licitas e ilícitas según su finalidad es la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de obligaciones y derechos, se llaman actos jurídicos. Estos pueden ser unilaterales o bilaterales. Los bilaterales recita la denominación de convenios. Se subdividen en convenios, senso estricto y contratos, cuando tienen como finalidad la creación, la modificación, la transmisión o la extinción de consecuencias de derecho, reciben el nombre de hechos jurídicos. Bajo la expresión hechos jurídicos, los autores franceses comprenden los puramente materiales, los de un tercero y los ilícitos. 97. Definiciones propuestas por Bonecase, la noción de hecho jurídico es susceptible de revestir un sentido general y una significación específica. En el primer sentido comprende la noción de acto jurídico. El hecho jurídico es entonces un acontecimiento engendrado por la actividad humana o puramente material que el derecho. Toma en consideración para hacer derivar de él, a cargo o en provecho de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica general o permanente o, por el contrario, un efecto de derecho limitado. Pero la expresión hecho jurídico es con más frecuencia empleada en un sentido especial, en oposición a la noción de acto jurídico. En tal caso se alude, ya a un suceso puramente material, como el nacimiento o la filiación, ya a acciones más o menos. Voluntarias, generadoras de situaciones o defectos jurídicos sobre la base de una regla de derecho, cuando el sujeto de tales acciones no ha podido tener o no ha tenido la intención de colocarse, al realizarlas, bajo el imperio de la ley. Si el hecho jurídico en sentido estricto no consiste en sucesos puramente naturales, sino en acciones más o menos voluntarias, es llamado, según los casos. Cuasi-contrato, delito o cuasi-delito, en oposición al contrato, que representa el tipo más caracterizado del acto jurídico. Pasemos ahora a la definición de este. El acto jurídico es una manifestación exterior de voluntad, bilateral o unilateral, cuyo fin directo consiste en engendrar, con fundamento en una regla del derecho. Una institución jurídica, a cargo o en provecho de una o varias personas, un Estado, es decir, una situación jurídica permanente y general, o, por el contrario, un efecto de derecho limitado, relativo a la formación, modificación o extinción de una relación jurídica. 98. Cuasi-contrato, delito y cuasi-delito, según Potier, se denomina cuasi-contrato, dice Poitier, el hecho de una persona permitido por la ley, que la obliga hacia otra, u obliga a otra hacia ella, sin que entre. Ambas exista ningún convenio. Por ejemplo, la aceptación que un heredero hace de una herencia es un cuasi-contrato relativamente a los legatarios, porque es un hecho permitido por las leyes que obliga al heredero a pagar a los legatarios los legados establecidos en el Testamento, sin que haya mediado entre estos y aquel convenio alguno. Otro ejemplo de cuasi-contrato lo tenemos en el hecho de que alguien pague, por error de hecho, una cosa que no debe. El pago de esta es un hecho que obliga a quien la ha recibido a devolverla, aun cuando no pueda decirse que haya mediado convenio alguno acerca de la restitución. La gestión que una persona hace de los negocios de un ausente, sin que éste le haya dado tal encargo, es también un cuasi-contrato que obliga a la primera a rendir cuentas, y al ausente a indemnizar al gestor por los desembolsos realizados con motivo de la gestión, en los contratos, añade Poitia, es el consentimiento de las partes contratantes el que produce la obligación. En los cuasi-contratos no hay consentimiento. La ley o la equidad natural son las que producen el deber jurídico. A ello obedece que estos hechos sean llamados cuasi-contratos, pues, sin ser. Contratos, ni menos aún delitos, producen obligaciones como aquellos. Se llama delito el hecho por el cual una persona, por dolo o malicia, causa un darlo o un perjuicio a otra. Los delitos y los cuasi-delitos difieren de los cuasi-contratos en que el hecho de donde resulta el cuasi-contrato es permitido por las leyes, en tanto que el que constituye el delito o el cuasi-delito es un hecho condenable.